¿Una nueva pandemia está a la vuelta de la esquina? Esta es una de las muchas preocupaciones que han expresado expertos y especialistas en salud en California, Estados Unidos, luego de que se alertara por el aumento de casos de influenza aviar H5N1. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hasta el mes de octubre de 2024 se han registrado más de 13 casos de esta enfermedad y se han centrado en el Valle Central, donde un grupo de personas tuvo contacto con animales. Los sedes se han confirmado dos casos en seres humanos de la influenza aviar H5 de muestras enviadas por California. Los dos casos ocurrieron en personas con exposición ocupacional en vacas lecheras infectadas, informaron las autoridades sanitarias. De igual manera, los sedes se dieron a conocer que hay una investigación en curso para estudiar el contagio y las autoridades sugieren a las personas evitar el contacto con animales y productos de animales contaminados. Cabe recordar que la influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Ortomixubiridae. Según la OMS, el virus es altamente patógeno, principalmente por los subtipos H5 y H7 del tipo A, los cuales pueden causar una enfermedad grave que produce altas tasas de mortalidad. Pero el aumento de casos de gripe aviar en California no es la única preocupación sanitaria que existe en Estados Unidos, ya que Florida ha registrado un aumento preocupante en casos confirmados de la bacteria devoradora de carne, Vibro vulnificus, tras el paso de los devastadores huracanes Helen y Milton, según los datos del Departamento de Salud del Estado. Esta bacteria, comúnmente encontrada en aguas costeras cálidas, ha mostrado una mayor concentración tras las intensas lluvias e inundaciones provocadas por los huracanes. Las autoridades locales reportan que los condados de Hillsborough y Pinelas han sido los más afectados, con 13 y 7 casos confirmados respectivamente. Cabe aclarar que antes del impacto del huracán Helene, que tocó tierra el 26 de septiembre, no se habían reportado casos en el condado de Pinelas y solo había uno en Hillsborough. Pero el panorama ha cambiado tras el impacto de los más recientes ciclones, pues Pinelas ahora cuenta con 13 casos confirmados y Hillsborough con 7. El aumento de las lluvias y el desbordamiento de las aguas costeras han sido factores claves para la proliferación de la bacteria. Recordemos que las personas pueden infectarse con esta bacteria al ingerir agua contaminada, exponer heridas abiertas a estas aguas o al consumir mariscos mal cocidos. Aquellas con sistemas inmunes debilitados o enfermedades hepáticas son más vulnerables a esta infección, que puede ser mortal si no se trata rápidamente. Ante esta situación, el Departamento de Salud de Florida emitió una advertencia incitando a los residentes a mantenerse vigilantes y evitar el contacto con aguas de inundación, ya que estas pueden contener altas concentraciones de la bacteria. ¿Qué opinas de la alerta que generó en Florida y California el aumento de estas enfermedades? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todo lo que acontece en México y el mundo.